Epale Selva TV en su nueva programación les invita a sintonizar de lunes a viernes Epale a la una de la tarde con Víctor José Infante Epale un programa conectado a la web Epale los acontecimientos regionales nacionales e internacionales De lunes a viernes a la una de la tarde es hora de decir Epale por Selva TV Canal 28 La juventud de Amazonas tiene un espacio en la nueva programación de Selva TV Canal 28 ¡Exprésate! Un programa realizado totalmente por los jóvenes y adolescentes de nuestro colectivo Selva TV Canal 28 te dice los jueves a las 8 de la noche ¡Exprésate! Hecho por y para nuestra juventud amazonense Los jueves a las 8 de la noche por Selva TV Canal 28 en su nueva programación ¡Exprésate! Aquí me quedo Arturo Maitín y su estilo están presentes en la nueva programación de Selva TV Canal 28 Y dijeron ¡Aquí me quedo! Reconociendo nuestros personajes y personalidades con el estilo de Arturo Maitín Los invitamos a que sintonicen ¡Aquí me quedo! Los viernes a las 8 de la noche por Selva TV Canal 28 Diga con nosotros como Arturo Maitín ¡Aquí me quedo! En Selva TV Canal 28 en su nueva programación Sintonizando Selva TV Canal 28 participas en nuestra nueva programación Hecho en Amazonas para ti con nuestro Ismael Farías ¡Afrolatinas! Los martes a las 8 de la noche ¡Afrolatinas! Con nuestro Ismael Farías Los martes a las 8 por Selva TV Canal 28 La Comunitaria de Amazonas en su nueva programación